Perfecto, ahí estamos grabando Comenzamos la clase Como les decía, espero que hayan descansado el fin de semana Vamos a continuar con la clase de hoy La idea sería ver interfaces Así que les pido que tengan su Eclipse ya disponible Vamos a continuar Lo último que hicimos fue Herencia Polimorfismo Tenemos un ejemplo Con lo de artículo, música, este tipo de cosas que tuvo entretenido La idea sería ahora Cerrar un poquito este capítulo Y arrancar con la parte de interfaces Así que le voy a pedir que creen un nuevo package Felipe, ¿cómo estás? Hola, hola ¿Qué tal? Sí, Felipe, te escucho, decíme Ahí está el paquete, chicos Les pongo acá el nombre Anteriormente hicimos lo de artículo, libro, música Y main herencia, ¿no? Sí No sé por qué a mí no aparece nada No aparece lo que escribí Igual ahora vamos a trabajar con un paquete nuevo No sé si estás viendo el Eclipse ahí Vamos a generar un package nuevo Vamos a trabajar sobre otra cosa ¿También en la carpeta J23544? Sí Ok ¿Un nuevo paquete? Sí, sí Ahí puse a compartir pantalla porque lo estaba compartiendo ¿Qué nombre le ponemos? Ahí lo puse en el chat Este es el nombre del package que van a crear Y antes de comenzar voy a tener que dar una explicación De qué son las interfaces para poder arrancar Y hacemos Un poco de la parte teórica y un poco de la parte práctica Bueno, tranquilos, a ver Por acá un segundito ¿Creamos una clase S? Una clase C, perdón No, lo que vamos a crear Es un paquete Que lo vimos en la clase pasada Que lleva ese nombre que te puse ahí En el que hayas estado trabajando No sé cuál de los dos es que estás trabajando Yo había creado uno nuevo y estoy trabajando en el último que hice A ver chicos, vamos a arrancar Interfaces ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es un contrato Interfaces es un contrato Que parece una clase Pero no lo es Porque todo se crea más o menos parecido Que tiene solo métodos Vamos a ponerlo así Y puede tener también Solo métodos Y constantes ¿Qué es esto? Bueno, vamos a crear una interfaz para que lo veamos Creamos una interface Que se llame Iinterface Así Bien sencilla La interfaz Interface Lo llamo así Si se dan cuenta Cuando ustedes crean la interface Hay unas cositas para tener en cuenta Primero No dice class Dice interface Y el colorcito Y el colorcito Que acá no se llega a ver Es color violeta ¿Ven? Es como una I Dentro del círculo Y las clases son como Una C Verde dentro ¿Ven? Esas son las inferencias visuales A nivel de código Lo que se ve de diferente Es esto Interface Yo no puedo tener acá Private String Hola Esto No se puede ¿Ok? No se puede tener atributos Porque no es una clase Lo que sí puedo tener es esto Public Final String Hola Igual Esto Si es posible tener Porque es una constante La palabra final Permite definir Esto Son Constantes ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí Una constante Se afigna Y queda ahí ¿Hace falta la palabra public? No No hace falta ¿Está? Bueno ¿Quién más puede tener Una interfaz? Métodos Public Moit Método Uno Son públicos por defecto Sergio Estos no pueden ser privados ¿Sí? No pueden ser privados Porque son Deben ser solo públicos Bien Pueden tener métodos Ven que esto es Definición Solamente la definición Del método No tiene cuerpo O sea No está implementado Ven que termina En un punto y coma ¿Sí? Esto no Es conceptual Ustedes ya saben Lo que es un atributo Saben lo que es Un método O sea No hay nada nuevo Ojo el sol En este caso Pero sí esta parte Que es que no tiene llaves ¿No? No está definido Esto sería Que este método Tenga cuerpo En este caso No lo tiene Pero sí puede tener esto Public Voy Método 2 ¿Sí? Pero para que esto Se pueda hacer Perdón ¿Sí? Esto debe ser Default Para poder tener Un método Dentro de la clase Tiene que llevar La palabra default ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes No le ponen La palabra default A la interfaz No van a poder Ni siquiera Escribirla Porque no les dejo ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno Hasta acá Se puede llegar A aparecer A una clase abstracta O una clase Porque tiene Esto ¿Sí? Pero solo se puede Si es que tiene Este default Que lo hace Medio especial A la interfaz Porque no todos Pueden tener Esa palabra adelante ¿Estamos? Bueno Estas son algunas De las cositas Que Creo que vean De interfaces Ahora bien ¿Qué uso Le vamos a dar Nosotros? Siguiente Vamos a venir acá Y La idea Es la siguiente Es tener Una clase main ¿Sí? Y esa clase main Va a mirar Una variable Llamada No sé Logger Vamos a poner así Logger Igual Es una variable Que puede valer A Puede valer B Puede valer C D Algún valor En ese Que es lo que queremos Lograr Que este main Mirando esta variable Sea capaz De hacer Algunas cosas Enviar un mail Escribir En filesystem O enviar Un sms ¿Me siguen? Hacer un parámetro Hacer una acción U otra Pero utilizando Las interfaces Buenas noches Entonces La idea es la siguiente Vamos a Hablar Comunicarnos Con Alguien llamado Logger Manager Ese Logger Manager O esa clase Creadora de Loggers Va a tener Un método Llamado Get Logger Y va a recibir Esta Esta variable Que va a llamar String Y Va a devolver Una interfaz Llamada Logger Ahora vamos a ver Que es esta interfaz Hasta acá Es Clase Con un método Una clase main No hay nada Del otro mundo De lo que ya Hayamos visto ¿No? Algunos se está perdiendo En cambio Supónganse que Esto que está acá Parece raro ¿Por qué? Y log ¿Qué es esto? Bueno Es simplemente Esto que estamos Demostrando acá Es una Va a ser una Interfaz Si yo acá le pongo String Es fácil de ver ¿No? ¿Qué devuelve Este método? ¿Qué devuelve Chico? Este método Lo puse acá A propósito Un string Si yo quiero Que este método Devuelva un Number ¿Qué hago? Le pongo un log Si quiero que devuelva Un boolean Le pongo boolean Si quiero que devuelva Otro tipo de datos Pongo otro Tipo de datos ¿Estamos de acuerdo? No es nada Del otro mundo Ahora Si este otro tipo De datos Resulta Que es una interfaz Ahí vamos a definirlo Acá Como lo que es Es una interfaz Que le voy a llamar Interfaz logger Por ejemplo ¿Por qué Ilogger? Porque las interfaces Tienen Generalmente Dos formas De nombrarse Y Y el nombre De la Interfaz O Simplemente Interfaze Hable Supónese Que se puede hacer así ¿No? ¿Qué sería esto? En vez de llamarlo Ilogger Sería Logueable Como una acción ¿Se entiende? Si canta El cantable No sé Que quería llamar El cantable Pero sería algo así Si ejecuta El ejecutable ¿Se entiende? Si se puede poner La acción Se la pone Si no Y Logger Por ejemplo Es lo que Estamos mostrando acá ¿Se entiende? ¿No? Hasta acá Vamos bien ¿No? No se entiende ¿Si? Si Hasta acá Si Carlos Perfecto Para ti Lo único que hacemos De diferencia Perdón acá Es que le ponemos Arriba Si Puede estar así Que lo encuentren Con el nombre Acá en el medio Que diga Interface Con eso se van a dar cuenta De que es una interfaz Y no una clase Ni nada por el estilo ¿Ok? Bueno Dijimos que pueden tener Solamente métodos Así que a esta interfaz Le vamos a poner un método Log Que no va a devolver nada Solamente Y ya con eso Tenemos una interfaz ¿Vamos? Entonces Vamos a ir haciéndolo Por paso Ya creamos la interfaz Vamos a crear Esa misma interfaz Acá dentro del código Bien Va a tener Dijimos por ahora Un solo método Que dice Log Que no recibe parámetros Y que devuelve void Va a tener un solo método Que se llama Log Que no recibe parámetros Esta es la definición De lo que necesitamos Bueno Sigamos Ahora ¿Cuál es la idea Un poquito de todo Lo que estoy craneando? Es la siguiente Este main En nuestra aplicación Va a mirar Un parámetro Dijimos Va a hablar Con una clase Llamada Log manager Le va a pasar Este parámetro Por acá Y esta clase Mágicamente Me va a devolver Otro tipo de datos Que puse acá Que ese otro tipo De datos Va a ser nuestro Y Logger Entonces Si ustedes lo miran Con cariño Se van a dar cuenta Que acá estamos Hablando de algo nuevo El tipo de datos De retorno Es una interfaz No es una clase Como la que ya conocíamos ¿Se entiende? El tipo abstracto De datos Ahora bien ¿De qué me sirve Que sea una interfaz Por sí misma? Todavía de nada Entonces lo que yo necesito Es la siguiente Si pasa algo En mi sistema Y esto es CA Voy a mandar Una información Lo voy a escribir En el file system Entonces voy a crear Una clase Llamada FS Logger Es una clase Y como indico De que esta clase Como el Es un De la herencia Lo vimos en la clase pasada Ahora como indico Que esta clase Implementa una interfaz La sigo Felipe Decima ¿Cuál es la diferencia Entre ilogger Y FSlogger? La diferencia Es que Esto es una interfaz Y esto va a ser Una clase Que implementa Esta interfaz Ok, gracias Y dijimos Felipe Que esto es un contrato Bien Este es un contrato Y dijimos Que solo define Un método Que es log Y que esta clase Que lo implementa Va a tener que Escribir Explícitamente El código De log ¿Estamos hasta ahí? ¿El código log Era Especialmente Para interfaz? No, no, no Este es un método Arbitrario Se puede llamar Pepe Juan José Escribir Lo que vos quieras Es un método Que estoy mostrando yo Para explicar la interfaz Bueno, gracias Bien Entonces Sigo con esto Dijimos que la clase FSLogger Va A implementar esto Y la implementación Lo van a encontrar así Parece que esto Como un pizarrón No, eso no es tan fácil Hacerlo Van a hacer líneas Punteadas Desde la clase Hacia la interfaz Y con eso Estamos indicando Que esto es una clase Que implementa la interfaz ¿Sí? Cuando decimos Que implementa la interfaz También vamos a decir Que Tienen que escribir El código Acá Así que ahora Vamos a apuntar A implementar Esto mismo Que está acá Lo vamos a crear Y vamos a ver Cómo funciona Creemos la clase Ahí PSLogger Finish Bien Ahora ¿Cuál es la palabra Mágica Para indicar De que una clase Implementa una interfaz? Si alguno ya lo conoce Y si no Se los presenta Es la palabra mágica Implements Con eso Indicamos Que una clase Implementa una interfaz Y lo agregamos acá Después de la clase Implements Interface No Imlogger Es el nombre De la interfaz Que queremos implementar Y si se dan cuenta Se pone como en rojo Aparece Dice El tipo Dice FSLogger Debe implementar Método Tracto Heredado Log ¿Por qué? Recuerden que es un contrato Y como contrato Que es Solo está definiendo El método Y la clase Está obligada A escribir La lógica Que va acá ¿Se entiende Gueldo? Bien Entonces vamos a Hacer eso Vamos a Implementar El método Log Como Así Public Hoy Log Y si lo miran Con un poquito de cariño Van a ver que acá Aparece un triangulito Que dice Implements Paquete Punto Clase Punto Método Paquete Punto Clase Punto Método Porque está Implementando El método Que a este Le faltaba Completar Que estaba Solamente Definido Esto es un tipo De polimorfismo ¿No? ¿Cuál era este? ¿Es sobre escritura Esto chicos? Sí Porque estoy Cambiando el comportamiento De lo que hacía La clase Esta no es la clase Padre Sino que es La interfaz Entonces Esto es Sobre Esto es Overriding Bueno lo mismo Sobre Escritura Sobre Escritura Sobre escribir Overriding O no sé De que otra manera Lo conocen ¿Y la otra ¿Cuál era? ¿Cuál era el otro Tipo de polimorfismo? Sobrecarga Sobrecarga ¿Y esa cuál era? ¿Te daba en la misma clase O en dos clases distintas? En la misma Bien ¿Y qué cambia Entre un método Y el otro? ¿Tamban iguales? O argumento Exactamente Bien Paso veloz Sigamos entonces Ahora voy a implementar la lógica Voy a poner algo sencillo En esta clase Vamos a poner simplemente Grabando en C2. Barra La ¿Listo? Para que entiendan De que estoy haciendo Un ejemplo De una clase Que implementa Una interfaz Y que implementa El método Bueno Ahora vamos a crear Otra clase Que va a ser Email Logger Entonces Si la opción Del logger Es A Dijimos que va a ser Fs Logger Si la opción Del flag Logger Es B Vamos a darle otra Implementación Va a ser Email Logger ¿Sí? Vamos a crear esta Y esta también va a implementar Esta interfaz Ok Y vamos Creo otra clase Control N Una clase Bien Maillogger Y fíjense una cosita Acá dice Superclass Y podemos poner solo uno ¿Por qué? Porque en Java Se puede heredar De una sola clase ¿Está? Conceptualmente Sepan eso Pero Acá tenemos un Add Porque podemos meter Varias interfaces Entonces deducimos Que una clase Puede heredar De una sola Pero puede implementar Varias interfaces Lo vamos a ver Entonces vamos a darle Add Y vamos a escribir acá Email Perdón Y Lo a ver Presionamos Ok ¿Por qué hago esto? Porque así evito escribirlo manualmente Acá arriba de la clase Bueno Tengo el segundo La segunda clase Y repito el concepto Como es un contrato Que define un método Nada más No lo implementa La clase Que implemente esa interfaz Está obligada a escribir El método acá Y eso Ya quedó grabado a juego ¿No? Bien Entonces vamos Felipe Decime Yo no 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 entendí ¿No? A ver Suponete Suponete que vos tenés Vos compras una casa Felipe ¿No? Suponete Y el contrato dice Pagar ¿Sí? Entonces Y vos compras Y vos querés cumplir Ese contrato ¿Quién está obligado A decir Cómo lo va a pagar? El que vende la casa Él dice Como Sí Bueno Él dice Los términos del pago Ponele que diga Ahora Vos que vas a comprar Tenés el contrato Que se definió Y vos tenés que cumplir Ese contrato Sí Bien Entonces Vos Como clase Que vas a cumplir Ese contrato Tenés que decir Cómo lo vas a pagar ¿Sí? A ver La analogía Puede no ser exacta Porque estamos hablando De términos De piezas De software ¿No? Entonces Fíjate acá Esta clase dice Yo interfaz Digo que alguien Tiene que hacer log Entonces Llevándolo en otros términos Este te dice el que Y estas clases Te van a decir El cómo Hacer Este Ah Simplemente Sería Lo del comprador Claro Es el cómo ¿Entiendes? Ok Gracias Y el cómo Mirá Te lo cambio acá Este Es el cómo Y este Y logger Que está acá Es el qué O sea Esto Es el contrato ¿Estamos? ¿Estás ahí? Sí, gracias De nada Bueno Entonces ¿Qué voy a hacer Cuando se utilice este? Voy a enviar un mail No voy a hacer La lógica específica Para enviar un mail De verdad chicos Voy a poner un mensajito En consola Que diga Enviando un mail Simplemente A mail Arroba Mail.com Algo sencillo Para que se entienda Entonces La lógica de esto Es simplemente Un texto Que se imprime Por consola ¿Sí? Bueno Me faltaría Una tercera implementación Que lo vamos a hacer acá Algo chiquitito Vamos a ponerlo A ver Y el otro Va a ser un SMS SMS Loader Esto También implementa Esta interfaz Perfecto Y este Corresponde A una opción C Que va a existir Que va a ser SMS Loader Perfecto Entonces vamos a crear Esa implementación También Hacemos Control N Hacemos Class SMS Logger De las interfaces Vamos a decir Que este es Logger Ok Pregunta ¿Pueden tener Atributos Las clases? Sí ¿Implementan La interfaz? Sí pueden Porque Una cosa No quita La otra Y ahora Fíjense Una cosita Esto quiero que lo hablo bien Si yo dejo Así como está la clase Con el override Estoy diciendo Este método Está siendo Sobreescrito Acá Si ustedes Comentan O eliminan Esto Y lo guardan Fíjense que acaba de decir El método Log Del tipo SMS Debe Sobreescribir O implementar El método De supertipo ¿De qué? Si no hay nadie No hay un Extens No hay nada Acá Esto Carece de sentido Y provoca Un error En clases Que no implementen Nada O que no Sobreescriban Nada Si ustedes Ponen un override En un método Que no está Overrideando Nada No está Sobreescribiendo Nada Eso Da error Vuelvo A dejar El implement Saco El override Igual Porque a mí No me gusta Dejar el override Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que puedo Tener un Private String Por ejemplo Number Igual Más 54 1 1 2 2 2 3 4 Y supongamos Que ese es el número Que vamos a enviar El mensaje ¿Se entiende? Porque si es un SMS Logger Y bueno ¿A qué? ¿A qué mensaje? ¿A qué número lo mando? ¿Se entiende? Ahora Esto puede estar fijo Ahora Esto puede venir Desde el constructor ¿No? Puede venir Desde el constructor Ya lo tengo acá Implementado Pero bueno Ok ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puede tener constructor Mi clase? Sí, sí Como poder se puede No sé si será Una buena práctica Sí, claro que puede Tener constructor Exactamente Porque si no Este number Queda fijo ¿Te dan cuenta? ¿No? Ahí Tío ¿Cómo le seteo Un número? Si no se lo paso O por constructor O por un setter ¿De qué manera? No hay otra manera ¿Entiendes? Va Hay otra Pero no Entonces Puedo hacer esto This.number Igual a number Ahí le estaría pasando El número de teléfono Desde afuera Cualquier enviar ¿No? Bueno O etcétera ¿No? Set Number ¿Bien? ¿Bien? Y de esa manera Tengo el setter ¿Está? Entonces ¿Qué haría Este método Log Bueno Mostraría Un mensajito Algo sencillo System out Enviando MSA Al Dos puntos Más Bis Punto Number ¿Ven? Entonces ahí Tiene un poquito Más de sentido El hecho de que Tenga un Atributo Llamado Number ¿Se entiende Hasta ahí? Ustedes ya vieron Si no casi Se pueden poner Vivos ¿No? Ya vieron que En la herencia Teníamos Artículos Libro Música Película Y entre ellos Había diferentes Tipos De atributos O sea Diferentes Atributos ¿No? Bueno Acá hay algo Similar No hay una herencia Porque no hay una herencia Hay una implementación De una interfaz Y también pueden tener Atributos distintos A esas clases ¿No? Nico Decime Sí Cuando haces el System out Y concatenas El this Punto number ¿Hace falta que Hagamos referencia Al this? No Obviamente que no No, no, no Puedes hacer esto Ah, ok Es más Podrías tener acá Public String Get Number ¿Sí? Ah, claro Entiendo Entiendo Y en vez de hacer Todo eso Accedes Al atributo A través De tu Getter Perfecto Gracias ¿Sí? Se van a comer los brillos Cuidado Están a full Ahí va ¿Y ahora? Listo Terminamos el SMS Terminamos el File System Y terminamos el Email Entonces miremos Un poquitín más Este email Estaría bueno Que esto también Sea parte de Algo que se lo puedan Pasar desde afuera ¿No? Hay que construir Ese email ¿No? Si no que Vamos a dar Siempre algo fijo Podría Felipe Decime ¿Cuál es la diferencia Entre Extends Y Implements? ¿Quién me ayuda Con la respuesta? Ahí te digo Uno hereda De otra clase Y el Implements Implementa Una interfaz Sería así Ok Por ejemplo Felipe A ver Veámoslo de esta manera Vos sos Una persona Sí O sea Vos heredás De la clase Persona Ahora Vos Por ejemplo Alguna acción Que alguien haga Y otro no lo haga Por ejemplo A ver Suponete que Necesitas El título de médico Sí Bueno Entonces va a haber gente Que sea médica Médico Y otras que no Entonces Vos vas a hacer Felipe Que hereda de persona E implementa Las habilidades De médico Ok ¿Cuál es la habilidad Médico? Curar Para ser un ejemplo Algo sencillo Curar Ahora Osvaldo Puede ser Extiende de persona También Es una clase Diferente Ponele Pero no es médico Él es Ingeniero Ponele Entonces Él va por Él tiene las habilidades De ingeniero Son Las mismas Son dos clases Distintas Que eran de la misma clase Pero que implementan Interfaces diferentes Interfaces Se pueden enchufar Y desenchufar Dentro de las clases Bueno, gracias ¿Sí? Bueno O sea Disculpa Carlos O sea Lo que estás comentando Es que Las interfaces Vienen a ser Como la herencia Múltiple Reemplazan Java La herencia Múltiple Porque no existen Vienen a adquirir Más habilidades Las clases ¿Sí? Ok Perfecto Bueno Vamos a probar A ver ¿Qué nos falta En esta mezcla De cosas Que estamos haciendo? Ya tenemos La clase LoggerManager Por acá Que es una clase Común y corriente Y vamos a introducir Un concepto Que es El concepto De estático ¿Sí? Este método Que está acá No voy a tener Que crear Una instancia De la clase LoggerManager Para usar Ese método ¿Me siguen? No voy a tener Que crear Una instancia De la clase LoggerManager Para usar El método GetLogger Les hago una pregunta Si un objeto No nace ¿No le puedo pedir algo? No En teoría no No, no La respuesta Estajante Es no Si un objeto Lo hago New No puedo usarlo ¿Sí? Ahora Eso se puede Llegar a Cambiar Si yo a esto Digo Ok Esto Es un método Estático Así Le hago Un underline Por abajo Si yo miro Esto Digo Ah Esta clase Tiene un método Estático ¿Qué significa Estático? Que no le pertenece A ninguna instancia Sino que le pertenece A la clase Y no Necesito una instancia Para usar ese método Solamente Haciendo Clase.method Un trabalengu De vuelta Este método Estático Está acá Por tener la marquita Esta Underline Abajo Significa Que este método Yo no necesito Hacer Clase Igual a new Clase Fíjense Esto Y quiere decir Que no tengo Que hacer Logger Manager No Perdón En una forma Normal Nosotros necesitamos Que el objeto Nazca Esto es el nacimiento Del objeto ¿Por qué? Porque pasó Por el new ¿Estamos ok? Entonces Una vez que nace Puedo ejecutar C.algo Lo que sea que tenga Ahora bien Haciéndolo De esta manera De esta manera Basta con que yo Haga Lo siguiente Clase Punto Punto Método Listo Y no necesito Una instancia De la clase Para usar ¿Si? Es como decir Lo siguiente Por definición Y vamos a Llevarlo a este escenario Sencillo ¿Cuál es la cantidad De ruedas De un automóvil De más Cuatro Podemos decir Que eso es De la clase Porque no necesito Crear un auto Para saber Que tiene Cuatro Red Ahora Si necesito Hacer un new Del auto Para saber Cuál va a ser Su número De chasis Porque se le asigna Todos tienen Un número De chasis Distinto ¿Estamos? En este escenario Sería Bueno No quiero Una instancia De la clase Logger Manager Necesito Que sea Tático Para poder usar Clase Punto Método Nada más Ese es el escenario Bien Vamos a crear La clase Logger Manager Si alguien se pierde Chicos Por favor Levanten la mano Bien Hay como Bonza Hay como Perito Decime Bonza Hola ¿Qué tal Carlos? Y ¿Y por qué No quiero? O sea ¿Por qué No es necesario Crearlo? ¿Por qué Llamo al método? La realidad es que Cuando vos querés Algo que no tenga Estado Ah Cuando digo Estado es El new Implica que ya Hay un estado Que hay todo Un set de datos Nuevos Sí Exactamente Acá no necesitas Un estado Ok No le importa Tener esa Necesidad De crear Cosas nuevas Porque No lo necesita Exactamente No lo vas a guardar Ni vas a mantener Ese objeto En el tiempo Entra al método Te devuelve una instancia De algo Que si lo vas a usar En otro lado Pero dentro del bloque Ese que lo estás creando De la clase Nace Y termina ahí Es siempre el mismo Exactamente Gracias No sé si es No sé si es siempre El mismo Porque Un método Estático Podría tener Hacer algo Por dentro Y devolverte Diferentes valores No debiera Lo que sí te va a garantizar Es que te va a devolver Siempre un mismo Tipo de datos Está claro Pero no vas a tener Muchos managers Haciendo cosas Vas a tener uno solo No Acá hay uno solo Tomando este ejemplo Esto va a ser Un public static Getlogger Siguiendo el ejemplo Que estamos haciendo Que reciba un string De target Y este es el tipo Y logger Fíjense Estoy traduciendo Esta clase Agarré esta clase Y la estoy traduciendo Logger manager Método getlogger Que es público Que es estático Porque está marcadito Por debajo Y que devuelve Un i Lo a ver Ya continúo Felipe Decime ¿Qué te puede ayudar? Hasta ahora Lo que venimos haciendo Es en una interfaz ¿No? Estoy mostrando Varios conceptos Al mismo tiempo Porque lo vamos a usar Para crear después La conexión A la base de datos Ahora en el paquete Que Perdón Estoy tratando Ahora en Sí Perdón Ahora en el paquete Que estamos Creamos una clase C C más No Creamos la interfaz Creamos la clase SMS logger La FS logger La FS logger La email logger Y las tres Implementan la interfaz Logger Le pusimos a cada uno Su bloque de código Hicimos unas explicaciones El email Lo mismo El SMS Lo mismo Con un atributo Lo mostramos Como funciona Ah Eso no sabía O sea ¿Qué es lo que hay que crear? O sea Yo solo tengo Interfase En el paquete Ahora al final Te paso el bloque De todos los códigos No te preocupes Dale Gracias Te pido que me prestes Atención a las ideas Y los conceptos Y me preguntes Si es que un concepto No se entiende Pues yo al final Te paso todo el código Gracias De nada Hasta acá me siguieron Chicos Con lo del e-logger Si me ubico de vuelta En el tipo de espacio Sí Bien Entonces ¿Qué va a hacer Este e-logger? Bueno La magia De este método Es la siguiente Este es el que vas a ver Este En base a este parámetro Que el main Le va a pasar por parámetro Que implementación Va a devolver Porque ¿Cuál es la gracia De todo esto? Es que el main Este que está por acá No hable Directamente Con las clases Particulares Porque si no Hay un alto grado De acoplamiento Del sistema Lo que se busca Con las interfaces Es Justamente Desacoplar ¿Y cómo desacoplo Usando una interfaz? Que yo hablo Con una abstracción Yo no hablo Directamente Con una concreción Sino que hablo Con una abstracción Con una interfaz Que es como El tipo Que está por encima De todos Los que están Por abajo ¿Sí? Entonces A ver Para llevarlo De esta De esta Manera Suponga que Ustedes van Y los atienden Y tienen que operarse ¿Sí? El proceso De operar Es llevado adelante Por un cirujano Por un cirujano Entonces podemos decir Que el cirujano Implementa operable Pongáse que es así Operable Entonces Cuando alguien llega Lo operan Con el método Operar De la interfaz operable Ahora ¿Quién lo opera? Un cirujano Entonces supónganse que El caso no es exacto ¿No? Pero que Todos los cirujanos Que implementan operable Saben operar Y está Es lógico El ejemplo Porque todo cirujano Pasó por un proceso Y adquirió La habilidad De operar A través de la interfaz Operable Ahí más o menos ¿No? Entonces La idea es Si alguien Tiene esa habilidad Ese método Es un método Polimórfico Porque No importa Qué instancia De cirujano Yo le diga Operar Va a saber Cómo operar En un caso Idílico ¿No? Pero bueno Esta es un poco La analogía Con esto Acá yo sería Mi sistema Va a enviar Un log Con alguno De esos Que saben Enviarlo Pero no va a hablar Con el logger Particular Va a hablar Con el logger Más abstracto De todos Entonces El main Lo único Que sabe Es una configuración Supónganse Que inclusive Esto sale De una base De datos Supónganse Esto puede llegar A salir De una base De datos Es una base De datos De configuración Para ustedes Donde se define Cuál es la implement Cuál es el parámetro Que se utiliza Para el sistema Para loggear Entonces ustedes Pueden venir Y hacer un update Y ponerle Una A En un momento Entonces el sistema Habla con el logger manager Le pasa la A Como parámetro El logger manager Determina Que la corresponde Al SMS logger Y el main Termina siendo Un envío A través De la interfaz Log Que está implementada Por el SMS logger ¿Me siguieron En el caminito De cuento? Así Pablo La mano levantada Estás muteado Bueno te escucho yo Por lo menos Perdón Perdón No se me escuchaba Claro El método El método operable Va a ser que La clase Cirujano cardíaco O cirujano ortopédico O cirujano Tata Me haga Aplique el método operable El interfaz Interfaz operable Y aplique el método Operar Ahí está Bueno de hecho Tómenlo como una Como una sugerencia Ustedes Esto me lo dijo una vez Una persona que estaba Por recibir En la facultad Pero arrancaba recién Dijo Aprender a programar Orientada a interfaces Para mí en ese momento Era un chino básico Y con los años Aprendí de que uno debe Que en programación De todos objetos Aprender a programar Orientada a interfaces Porque eso te permite Lograr un grado De abstracción Tal de que vos Desacoplas tu sistema Y el acoplamiento Se da entre la clase Y la interfaz Pero los sistemas Hablan entre interfaces Bueno me fui por los branches Perdón Bajo a tierra de vuelta Tenemos el logger manager Ya estamos por acá ¿Qué hace este logger manager? Tiene que decidir En base a este string ¿Cuál? Devolverlo ¿Y cómo se hace una decisión? De muchas opciones Para retornar una u otra cosa Bueno Acá necesito sumar Un pequeño agregado A todo esto ¿Cómo se instancian Las interfaces? Que todavía no lo dije Bueno ¿Se acuerdan que yo había Dicho por ejemplo Que podía ser Clase C igual a NewClase? Esto lo habíamos visto ¿No? Una instancia concreta También había otra Forma de decir Padre C igual a NewHijo ¿No? Será en herencia ¿Estás de acuerdo? En interfaces puedo hacer Clase C Igual a NewClase También O puedo hacer Interface Y Igual a New Clase Que implementa La interfase ¿Se entiende? Interface Y Igual a NewClase Que implementa Eso lo puedo hacer Con el mismo Con la misma idea La misma lógica Que vimos la parte De Padre Hijo De clases Este Del lado izquierdo ¿Cuál es Lo de afuera De la muñeca rosa? De la mamushka ¿Lo de afuera ¿Qué es? Es esto ¿Qué es lo de adentro? Alguno de estos Que están acá ¿Se entiende? Entonces Si del lado de afuera Solamente veo La I Interface ¿Qué cosa Le puedo pedir Al I? Al I Solo le puedo pedir Lo que es visible En esta clase Que está acá Que es el log Nada más Ahora Si yo Abro la muñeca Y saco lo que está Dentro ¿Qué veo? Lo que estaba Por debajo Particularmente ¿Qué es? ¿Qué cosa? La clase que implementa Esa interfase ¿Qué es lo que está? Y ahí Osvaldo ¿Qué puedo ver Del I? SMS CFS Y email ¿No? Cualquiera de las tres Atributos Métodos Que tenga SMS Logger De devuelve esto Más Esto que está acá Ah ok Me preguntabas La ok Cierto Lo que tiene El interface Más lo que tienen Los implementos Exactamente ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Brillante Vamos entonces Para acá Ahora Yo tengo que decidir En base a este target Dijimos que el target Puede ser A Que me devuelve Bueno Tengo esto que está acá Esta es la lógica Del logger manager ¿Qué hago con esto chicos? Si esta es la lógica A ver si Me ayudan a resolver Ese escenario Un switch Un switch Sería Un switch O un if Exactamente Muchos if O un switch Ahora bien ¿Qué forma de instanciar Usarían? Este particular O este general Y por qué A ver Me parece Podés decir En particular Porque estás Haciendo un lover ¿Qué haces hoy? Un lover A ver Buenas noches Nos saludé Con un 3 Para no interrumpir Estoy como Walter White Perdón En el capítulo Ese de Breaking Bad Que había una mosca En mi vuelta Y estoy volviendo loca Esperen a ver si la puedo matar Si a la mosca Nada mata Todavía Ahí está Creo que cayó Le hice las patales Ojo con esto ¿Qué cosa sale Del método? Acá te lo remarco Una consulta ¿No está declarado Ya eso? ¿Qué haces Miriam? No te conocía la voz Buenas noches Perdón Sí Cuando lo había Creado como para No volver a repetirlo Perdón Estoy tratando De recordar Sí Sí Esto es lo que sale Como parámetro Hacia el que lo invoca Como tipo de retorno Claro Claro Entonces La pregunta del millón es ¿De qué manera instante? No sería general Exactamente Con el de abajo Yo tengo que tener Perfecto ¿Cómo Marcel? Perdón Con ese Tendría que hacerlo Claro Acá sería la idea De ¿Se acuerdan que el padre Podría cambiar Del lado derecho Del padre igual al new hijo Podríamos cambiar el hijo Manteniendo la misma referencia El padre Acá lo mismo Yo tengo del lado izquierdo La interfaz Y Claro Del lado derecho Puedo cambiar la implementación Y sigo asignando Ya la misma referencia Y después sale la referencia Hacia afuera Cuando la invoca ¿Se entiende? Puedo hacer esto Miren Y Logger Voy a utilizar la forma Interface Y igual a new clase Que implementa Voy a poner Ahí va ¿Cuáles son las formas Que puedo tener? Y puedo tener Logger Igual a new Podría tener esto ¿No? SMS Logger Puedo tener la otra forma Que es I2 Igual a New ¿Qué cosa? FS Logger Puedo tener otra forma Que sería I Igual a ¿Qué cosa? Email Logger O sea Estas serían las tres formas Pero en realidad Estas tres Que están acá Lo van a determinar En base a este parámetro ¿Estamos de acuerdo? En base a ese parámetro Es Hacer el switch Que dijeron ustedes Que sería Hacer esto Switch ¿Sí? Switch en base a qué? En base al target Si el target Es A Como dice acá ¿Qué voy a hacer? Bueno Y acá es donde armo La forma genérica Digo Bueno Defino Logger Tengo y coma Y ahora En base al parámetro A Digo que el logger Va a ser igual a Igual a new SMS Logger De lo contrario Si es un Case B Si es B Lo hago Y sería de esta forma El PSLogger Me sigue ¿No? Hasta acá Ahí Y si es El C Sería que cosa New Email Logger Ahora Uy perdón Si cualquier cosa Esperen que se me escapó El joystick Iba a decir Se me escapó Acá Bien Si es C Entonces dijimos Que es un Email Logger Y si no es ninguno Digo bueno Que el logger Es nulo Más adelante Veremos otro mecanismo Para resolver este tipo De escenarios Por ahora Es simplemente nulo No queda otro Entonces Esto no lo voy a hacer Obviamente Porque en realidad Depende justamente Del parámetro Que venga acá Así que esto Afuera ¿No? Queda solamente Y ahora De acá sale Unilogger O sea que Este es parte De mi bloquea de código Está muy lindo Todo muy lindo Pero necesito Un return Logger Y ahí quedó completo ¿Preguntas hasta acá? ¿Entiende esto? Somos 40 personas Si uno solo Me hace así Es porque No se entendió Tiene que haber Muchos deditos Gaby Decime a ver Si Cuando haces Cuando instanciás Cada logger Cuando haces El logger New SMS O login O logger O mail Después del new Eso te propone Solo el SMS Logger O sea Reconoce Cada uno De los métodos Y a partir de que Lo reconoce Si es así ¿Se entiende lo que pregunto? Si reconoce Claro Si hay borras eso El SMS logger Y pongo el stream Por ejemplo Esto no anda No, no, no Está bien Pero pará Disculpa Vale Borras el stream Haces new espacio Y te propone Los métodos De La interfase No Te propone Las clases Que implementan La interfase Las clases Ok Las clases Te lo propone El Eclipse Es bastante inteligente Gaby No, está bien No, pero No, no Está bien No, lo que voy Esa O sea ¿Dónde está la relación Esa? Pues no la veo Acá, mirá A partir de que El tipo sabe que A partir de solamente Hacer esto Porque Las clases Son implementaciones De Esto Ah, de logger Está bien Listo A partir de 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 acá viene Sí, sí De hecho lo hicimos Mirá SMS logger Implementa y logger No, está listo Hablándolo Lo entendí Gracias Disculpa Es como Esto era lo del patito de Ule No sé si a vos lo escucharon Vieron que No me acuerdo Cómo se llamaba el ejemplo Pero Hay un ejemplo De un patito de Ule Que es cuando Vos empezás a explicar algo Si tenés la posibilidad De Mientras lo vas explicando Entenderlo Si quiere decir Que comprendiste Lo que estabas Tratando de explicarlo Porque a veces No lo entendés Hasta que lo explicás Bueno Me ubico en tiempo Y espacio Ya tenemos El logger manager Perfecto ¿Qué nos quedaría ahora? Armar este Armar la variable Y hacer esta partecita Para que este Determine Y nos devuelva Ejecutemos todo el caso Creamos otra clase Que va a ser La última Que está acá Que le vamos a llamar Maininterfaces Mainlogger Me gusta más Con su método Estático Otmail Bueno Ahora Voy a definir Mi variable Target Igual a Voy a llamar A un método Local Nada más Que llame Get Target Promtb Supongamos que existe Realmente esto Pero no Existe Voy a crear un método Acá Public Static Tring Get Target Promtb Y este le retorna A Este hizo el select Asterisco From La tabla Where Tal cosa Y me dobló El A Esto es buenísimo Y ahora Ahora Le voy a pedir Al logger manager Haciendo clase Punto Método Le voy a decir Logger Manager Punto Método GetLogger Paso el target Lo explico Lo explico en esta parte Nada más que acá me faltaba Método Y acá iba el string ¿Qué me devuelve esto? Unilogger ¿Lo ven? Ceci, ¿cómo venimos? Bien, entro todo bien Perdón Pero no me siento muy bien yo Por eso la cara Entonces Si esto devuelve Unilogger Pongamos Unilogger acá Pongámosle El nombre Y listo ¿Qué tengo ahora? Tengo un logger Que no sé ni cuál es Pero no me importa Porque estoy en el mail No porque tengo Tarte No me importa Porque Ya está ¿Qué necesito de ese ilogger? Que mande El mensaje ¿Qué mensaje? Este que está acá Y como no me importa Que está acá abajo Porque yo hablo con la abstracción Lo único que tengo que decirle Es Logger Punto Log Y en cuatro líneas de código Logger Un nivel de abstracción Tremendo Espérame que si entendieron esto Pueden llevar después A aplicar Con práctica En varios escenarios ¿Cómo lo ven? Hasta ahí Repasemos todo lo que haga falta Porque Esta es la punta del iceberg De lo que es Spring Si alguno tiene ganas De avanzar con Spring ¿Me explicas de nuevo Esta última parte? Sí, claro Sí Dale, ahí te lo explico Felipe, decime Ya, te lo explico No Yo no No puedo decir el ritmo Y Y no sé Además del Del interfaz Que otros pusimos La idea era La siguiente La idea era Primero Definir la interfaz Dicimos que es un contrato Que se define de esta manera Y que nos permite Que se parece a una clase Puse acá Que tiene solo métodos Y constantes En este caso Pusimos un método Es un contrato Por ende las clases Que implementen la interfaz Deben cumplir ese contrato O sea Escribir el código Que cumpla con esto Y que termine de completar Lo que este no hace Pero los SMS Loader Fs Loader Email Loader Son clases O son interfaces No Son clases Son clases El 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 Logger Es un Interfaz Exacto Por eso tiene acá arriba Esto Mira Pero los de abajo Son clases Estas son clases Concretas Son C más Ah Perdoname No entendía Vos le llamás C más A estos que están acá En verde ¿No? Estos Sí Estos son Exactamente Son c más Y estos son I Violeta ¿Y cuántos? Violeta Es esta interfaz Y c más Son las clases Que están acá abajo Pero entonces Es una interfaz Y tres Clases Que hay que crear Exactamente Una interfaz Y tres clases Como dijo Pablo Me sumo a su ejemplo Él dijo Esto puede ser Operable ¿No? Y tenés El cirujano de ojos El cirujano de cerebro Y el cirujano No sé De pierna Los tres Saben operar ¿Sí? Acá Las tres clases Saben loguear Ahora Fíjate una cosa Felipe Si esto fuera Un cirujano de cerebro Sabe cómo operar cerebro Nada más Se supone ¿No? Si este Es un cirujano De Corazón Sabe cómo operar Corazones No tiene por qué ser igual La lógica De las dos clases Pero los dos Entienden el método Operar O saben operar ¿Me seguís? Sí Entonces acá pasa lo mismo Cambias El logger Por operable Cambias SMS Por cirujano De cerebro El cerebro Es el mismo Alguien que sabe Hacer este método Bueno Gracias ¿Y alguien más Preguntó algo? ¿O no? En el caso Hay huecos De comprensión Sí Yo sí Podías explicarme La última parte Del mail logger De lo que es código ¿No? Esta parte Bien Vuelvo para atrás Un pasito Ahí Hasta acá había llegado ¿No? En fin Cuando dijimos Vamos a hacer Sí Clase.metodo Dijimos ¿No? Y vamos a pasarle El parámetro que falta Eso es lo que hicimos acá Llamamos LoggerManager GetLogger Si esto confunde Chicos Lo hago Lo hago normal Lo pongo como un atributo Construimos la clase Y le pedimos algo Por medio de su método Normal Como lo veníamos haciendo ¿Quieren que cambie esta parte Para causar menos ruido? ¿O esto se entendió? Nico A Quinello Decime Sí Yo quería preguntar Porque ahí invocamos El constructor de SMS Logger FS Logger Y email logger ¿No? Sí ¿O no? Sí No los creamos A esos constructores No Pero ¿Qué habíamos dicho De los constructores? No recuerdo Que no era constructor Sino un método Ah Perfecto Yo no por defecto Ok Ok Gracias De nada Ceci Ceci Volvamos un poquito No le sale la voz No le sale la voz Ok Ahí sigo explicando Entonces El por M Es sí o no Nada más ¿Explico esto? ¿Lo cambio? Sí No Eso no fue ¿Perdón? Nada Le hice un chiste Por el sí Por el sí o por el no Hice un chiste Ah Por sí o por no Fue inconsciente Perdón Yo lo bajé Al código Java Nada de poliría Diego Decime La línea 7 De lo que quería Aplicar a Cecilia Hola ¿Se me escucha? Sí Ya Algo se escucha Pero igual No te preocupes Ceci Voy a Hacer lo siguiente Vamos a hacerlo Más fácil Voy a sacar el estático O mejor dicho Lo voy a comentar A esto Para que les quede A lo que Estoy Sí Se escucha Siempre cortado Voy a hacer esto Miren Voy a cambiar acá Algo sencillo Me voy a reinventar La rueda Les dejo El estático Lo comento Lo único que voy a hacer acá Es Copio todo el mismo método Lo único que voy a hacer acá Es cambiar el estático Por no estático Y saco esto Entonces ahora estoy obligado A instanciar La clase LogManager Así de simple Y como voy a estar Obligado a instanciarlo Le voy a poner un atributo Para que tenga un estado String Target Y le pongo un constructor Acá abajito Es mucho más código Por eso no lo quería hacer Pero creo que va a servir Target Ahí Y hacemos Distarget Punto Igual Target Y ya esto no hace falta Ven que ya no hace falta Pasar el parámetro Al GitLogger ¿Por qué? Porque al dárselo como atributo En este escenario Ya no es necesario Lo saca ¿De dónde? Del dist Punto target Lo tiene como un atributo Ahora sí puedo usar el dist Antes no podía Porque no era un atributo No era un Un método Un atributo Perdón Del objeto Sino de la clase Eso también Acá no se los conté Pero cuando usan static No pueden usar el dist Punto Para hacer referencia A algo de la clase Del objeto Porque no es un objeto Bien Con este cambio Con este cambio Entonces ¿Qué tengo que hacer? Iniciar la clase LogManager Pasarle por constructor El target Me aseguro De que le llegue un valor Y después Cuando llama al GitLogger Miro ese atributo Y defino Qué instancia devolver Entonces Acá Ya no puedo hacer Clase.metodo Ahora lo que necesito hacer es NewLoggerManager Pasándole el target Esto me devuelve Una instancia Del LogManager Ceci Y acá sigo De la parte En donde te quería explicar Una vez que Obtenés el target Que es El valor A O B O C ¿No? Que dijimos Que vamos a usar Acá En base Si es A Es LogManager Si es B Es Email Y si es C Es el SMS Eso está acá Dijimos que este valor Ficticiamente Lo capturamos De una base de datos Ceci Si me seguís Con sí Así O con no Así te puedo De guiar Acá Entonces Levantás el parámetro Target De la base de datos Y después le decís Al LoggerManager Te instancio Y ahora Voy a llamar Al LM Punto GetLogger ¿Qué te devuelve Este GetLogger? Te devuelve Una interfaz Te devuelve Uno de estos ¿Si? Este Te devuelve Uno de estos ¿Lo ves? Uno de estos Uno de estos Te devuelve Entonces Como te devuelve Un i Logger Es como decir String ¿Entendés? Ah Igual a Un objeto Que te devuelve Un string Objeto .get algo Y ese algo Es un string Es lo mismo Pero nada más Que acá te devuelve Una interfaz Y ahora que tenés La interfaz ¿Cuál es el método Que podés ver? De la muñeca Como digo siempre No hago así El ejemplo siempre De afuera ¿Qué podés ver? Podés ver esto ¿Y qué es esto? Esto que está acá ¿Y qué tiene eso? Solo esto Entonces Sería Logger Punto ¿Qué cosa? Log Listo Chicos ¿Pueden digerirlo bien? ¿Se entendió? Vamos a ver Si corre Sería ¿Cómo ejecutamos esto? Run as Java Application Pumba Enviando SMS a nul Epa A Es SMS ¿Está bien? B SFS Y C Es e-mail Pongo B Ejecuto 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 Hola, hola No está Carlos, ¿no? Estoy, estoy Sí, sí Se cayó Ah, volvió Estropecé, perdón Ahí está No se ve la presentación Ahí comparto Ahí comparto Listo Entonces Decía lo siguiente Ahí está compartiendo Ok Entonces Decía que cuando Lo ejecutamos Como era A Era el Ahí está grabando En el disco C ¿Ven? El mensaje es de quién Yo no sé Si ustedes se dan cuenta Que si yo miro Estas líneas Que están acá Es más Podría hasta sacar esto Y acá en vez de poner esto Poner directamente El string acá Pero En estas cuatro líneas Yo no tengo idea Con quién estoy hablando A nivel de clase cliente Y eso es una cosa Que no les dije A esto lo llamamos La El cliente ¿Sí? Esta es nuestra clase cliente ¿Con quién habla mi cliente? No tengo idea Con quién habla Es una interfaz Que en el fondo Tiene su lógica escondida Que yo no tengo Por qué saber Lo único que sé Que esa clase escondida En el fondo De alguna manera Hace un log Ya está Entonces Si es A Si es B Graba en disco Si es A Dijimos que intentaba Enviar un SMS Y si se dan cuenta Acá dice NULL O sea que hay algo Que está mal En mi lógica ¿De qué? Del SMS Bueno Puedo venir a la clase SMS Que la tengo acá Ahí Y digo Che Está mandando algo malo Claro El GetNumber Es nulo Porque nunca a nadie Le pasó el número realmente No sé Qué es lo que tiene Entonces bueno Acá ya hay como Otro tipo de escenario Es decir Bueno Si es el El SMS Logger ¿Qué hago? ¿Le pido el número Para que lo ingrese Y después lo cargo? ¿Entiendes? De hecho Lo voy a hacer Para que vean Cómo se diferencian las cosas Vengo acá Cuando determino Que es un SMS Logger Acá se construye El objeto Y acá le voy a decir Puedo hacer todo esto Lo que ya habíamos hecho Esto no lo hicimos nunca Me parece Si mi memoria no falla ¿Leer datos del teclado No lo hicimos nunca? No No ¿Listo? Te lo iba a decir antes A ver Perdón Me fumé algo Y me olvidé Que no debo estar acá Voy a hacer esto No fumo Perdón Creo que no A ver En realidad No fumo más Hace siete meses Que dejé fumar En este caso Yo sé Que para este bloque De código ¿Qué es? Un SMS Logger Lo sé yo Que estoy desarrollando Entonces puedo decirle Logger Punto ¿Qué cosa? Set Set Porque yo sé Que es un SMS Logger Entonces lo puedo castear Puedo hacer esto Aprendimos a hacer esto Set Número Y ahí tengo el setter Del que subyace En la interfaz ¿Se entiende? ¿Cuál es el número? Sarasa No importa Y ahora Cuando lo ejecute De vuelta Ahora sí Tiene este número Lo mismo para el email login El email que hacía Nada Pero le podríamos pasar Si queremos El FSlogger ¿Qué hacía? Nada También se pueden inventar Ustedes una forma Después de probarlo Porque esto es fijo Pero puede ser parametrizable Bueno Sigo ejecutando el main Para ver si funciona Tengo el A Tengo el B Tengo el C Y dijimos que para el C Están enviando un email O sea que Funciona todo Ahora si quiero dar Una vuelta de roja Y ya Como hicimos con lo del artículo Puedo crear un array Cargarle a cada posición Algún logger Distinto Y mandar a Ejecutar los loggers Solamente para jugar Un poquito más Siguiente Puedo hacer lo siguiente Bueno Me quedo acá Un Y logger Vector Tres posiciones Y puedo ya Bueno Digo que la posición Tenemos Tenemos el En realidad acá no lo voy a poder hacer Tan sencillo Por el problema este Del logger manager Porque si no Lo hubiese podido hacer Más fácil Tengo que reinstanciar esto Y volver a pedir el logger Así que Ya que estamos Y me queda algo de tiempo Pido que me miren Voy a agregarle De vuelta al método estático Que tenía antes Le voy a dejar el string Y pueden convivir todos Juntos y felices ¿Por qué? Porque Una clase puede tener Un método estático Sin problema Puede tener atributos Sin problema Lo que no puedo hacer En un método estático Es usar el dis No puedo venir acá Y poner dis Junto ¿Ok? Eso es un concepto También que tienen que anotarlo El dis Dentro De algo que es estático No puede ser utilizado Porque no existe Una instancia de acá dentro En cambio acá Si puedo usar el dis Porque este es un método Común y silvestre Dentro Y acá si existe el dis ¿Por qué? Porque esto solo va a estar disponible Cuando hagan Hayan instanciado Con new manager Logger manager Si no, no existe Bueno Voy cerrando Digo lo siguiente Acá puedo hacer Loggers En la posición 0 Igualar a Logger manager Punto Get logger A Acá lo voy a hacer El hack code 3 En la posición 1 Guardo el B Y acá La C Esto Lo dejo Si quieren Pensaba sacar esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto Hacer esto Mandar a ejecutar Todos Cambiarle la línea 12 Con L2 Gracias Gracias Y acá Y logger Punto Log Entonces tengo un vector De diferentes cosas En la posición 0 tal cosa En la posición 1 tal cosa Porque ya saben que esto devuelve una interfaz Y esto es una interfaz Una interfaz Y tengo un vector de interfaces Y cuando lo ejecuto Tengo los tres tipos Enviando SMS a null Grabando Tal cosa No sé por qué quedó null de vuelta acá Ojo Ah sí ya sé por qué quedó null Porque El seteo estaba en el otro método No en el get logger Estaba acá Me falta Agregarlo Acá Ahora sí Entonces si vuelvo a ejecutar el main Bueno Hasta acá Interfaces La clase que viene Fue una maratón la interfaz En la clase que viene Vamos a hacer lo siguiente Y les voy a explicar por qué vimos todo esto Así que les voy a pedir que lo repasen La idea es la siguiente Nosotros vamos a tener Una base de datos Vamos a tener Un Controller ¿Sí? Ese controller va a recibir una petición Desde el frontend ¿Sí? Ese controller va a pedirle a alguien A través de algún manager Le va a pedir un Repository Que va a ser Nuestra I Repository Ese I Repository va a tener Métodos de Create Update Delete Define By ID Por ejemplo Y un Pine all Pero va a ser una Interfaz Esto va a ser una Interface ¿Por qué? Porque la implementación De esta clase Se va a llamar ¿Sí? My SQL Oradores 5 ¿Sí? Esta va a ser Una interfaz Una clase que implementa Esta interfaz Va a ser una clase Que va a tener Algo más Va a tener una magia Por acá Agregada Para poder conectarse A la base de datos O sea Mi controlador Solamente va a hablar Con esta clase Pero va a haber Una implementación Por debajo Que va a saber Cómo conectarse A la base de datos Cómo ir a pedirle Datos a la DB Y mi controller Que va a recibir La petición Desde el frontend Por ejemplo Para crear un orador Lo va a recibir Por el método Post Entonces va a llamar Al create Le va a pasar Los datos Este va a tener Implementado Toda la magia Va a saber Cómo conectarse A la base Va a ser un insert De la base Después vienen Desde el frontend De vuelta Y le van a hacer Un find all Por ejemplo Le van a decir Dame todos los datos Y este va a venir Y va a ejecutar El find all Que está acá Va a venir por acá Este lo tiene implementado Va a ir a la base Y le va a devolver Entonces Si mañana Se corta El MySQL Y resulta Que pasa a ser Un Oracle DB Simple ¿Cómo se llama? Oracle Oradores Simple Bueno Yo tendré Otra clase Con otra lógica Que implementa Otra cosa distinta Con otra magia Distinta Pero que va A otra base Pero para mi controlador Se resume A seguir conversando Con la señora La interfaz Que hay por debajo No le importa Se entiende Cuál es la potencia De las interfaces Es abstraer totalmente La implementación Justamente De la interfaz Y esto Créanme Que esto hay que saberlo Practiquenlo O sea por lo menos Conceptualmente Háganse su dibujito Porque esto es La base Lo que estás Lo que estás Completando Es como Eso sería Como una herencia Como a toda La demás Que salga Después de ahí Yo no lo llamaría Herencia Esto es Interfaces Es polimorfismo O sea Sí bueno Polimorfismo En estado puro Felipe Decime ¿Podés pasar El código De estas Cosas que hicimos Por Coucher Por favor Ya mismo Mientras les abrito El formulario Y les digo Que no vamos A ver más nada Ya con esto Vamos finalizando Tienen preguntas Adelante Yo mientras Les voy pasando El código En el código Lo único que voy a hacer Acá es dejarle Los dos métodos Del main Para que lo puedan probar Gracias Acá le dejo El main De dos Yo tengo Una intriga Buenísimo Una sola Cuando vos Bueno Cuando explicabas Lo anterior De cómo vamos A venir del front Mi duda es En el front La persona Va a ingresar Sus datos O sea Que yo por Java No voy a tener Ingreses por teclado Va a ser Vas a recibir Vas a recibir Los datos Y como yo puse Acá target Y viene de la base Acá vas a tener Un De una clase Que se llama Request Dame tal dato Y le vas a poner El nombre Del campo Que le pusiste En el formulario En el html Ajá Ah bien Usuario Vas a decir Request Dame el usuario Con el Trim Usuario Y te va a dar El dato Que haya cargado El usuario En la pantalla Bien Listo Ahí entendí Si 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 Maravilla Perdón Señor Profesor Felip Ahí te paso Ya te lo estoy pasando Acá tenés Por un lado ¿Qué es esto? Ah Pues estoy abriendo Estoy abriendo El Chrome Chrome es Arriba Ahí vuelvo Ahí está El logger Felipe Ahí te paso También El logger Es el único Que es Interfaz Sí Ok El logger Y el smslog Y el smslog Gracias Ahí está todo No sé si aparece O que sí Perfecto Chicos, terminamos, zona 10 en punto Cumplimos con el tópico de interfaces Repasen Porque recuerden que en la clase de Guinea Ya venimos, vamos a conectarnos Lo posible A la base de datos Vamos a armar nuestro Carlos, ¿puedo ver un gráfico antes, por favor? ¿Perdón? Un gráfico, uno de los gráficos Quería ver de vuelta, por favor Sí, dale, ¿cuál? El anterior a este Ahí va, perfecto No, para ahí Uno que dice post ¿Cuál es? El anterior Acá Sí, ah, perfecto Gracias Vale, y acá es el frontend Este trabajo también hace un post ¿No? ¿Qué? Ponele Me complica a escribir con el mouse Pero este hace un Bueno, en el ejemplo era un post Porque no sé qué hacía Creo que un find all Un find all Ah, un get Claro, pero si es un get es un find Si es un create es un post Eso, gracias ¿Puedo una última cosita chiquitita? Sí, claro Decime Chomar Cuando quiero poner el system now print Y pongo siso Como pones vos No me sale ¿Estás en el click? ¿Sí? No, no, no Ni lo abrí Que estuve prestando atención A vos Pongo siso Control Control Barre paseador Claro Sí, lo hice y no hice Sí Control como insumero Más espacio Sí Pero no me salía Bueno Intentaré Si no Yo lo que quería preguntarte Carlos ¿Cómo hiciste para que saliera el switch de una vez? Ah, escribís ese así Control espacio Y ahí tenés las cuatro opciones Ah, ok Gracias Listo Bueno, corto de grabación chicos Muchas gracias Y respondemos si hay alguna pregunta más De acuerdo